Polonia condecora al eurodiputado de Vox Hermann Dertz. Vox. Polonia ha condecorado al eurodiputado de Vox Hermann Dertz con la Cruz de Caballero de la Orden al Mérito de la República, una concesión a propuesta del presidente Andrzej Duda. La Orden al Mérito se otorga a aquellos que han prestado un gran servicio a la nación polaca a lo largo de una dilatada trayectoria vital, se suele conceder a extranjeros o polacos residentes en el extranjero. Esta condecoración pone la guinda a toda una trayectoria profesional, dado que Hermann Dertz lleva más de tres décadas de amistad con Polonia, testigo de la caída del comunismo, siempre ha tenido presente el papel fundamental y decisivo de Polonia en la defensa militar y geopolítica de Europa, y en la batalla cultural y espiritual de la civilización occidental. En su discurso de agradecimiento en la Embajada de Polonia en Madrid, Dertz ha señalado que esta distinción le llena de emoción, pues confirma mi historia de amor con Polonia, y me ratifica en que cuando estás aliado, y coincides con los mejores, sabes que estás en el buen camino. Además, ha destacado la solidaridad del pueblo polaco, su cohesión, y la fe en su identidad, y en el mensaje cristiano, y ha señalado que su valor fundamental es su obcecación por la libertad frente al imperio del mal. Al acto de imposición de la condecoración han asistido el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, la secretaria general del Grupo Parlamentario, Macarena Olona, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxade, el diputado nacional Víctor González, y el presidente de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, entre otras personalidades. Gracias.